. Era bonito. Malditos piromanos. Sigamos. ¡Suscríbete! ¡Bienvenido sea! ¡Suscríbete! 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 Vale Esto está fuera de... Lonji Estás un poco lejos, eh No hay... ¡Negaltan! ¡Dónde está! ¡No hemos llegado ahora! ¡Estos suscitos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya que estamos. ¡Vamos! 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 La vez que pasa cualquier cosa de esas, tío, me pone... ¡Vamos! 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 Esperándote abajo. AJ, gracias por reunirte con la Senda Dorada del Sur. Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos. Han elegido blancos. ¿Qué casa tan preciosa tenéis aquí? No, es mi familia. ¿Y vosotros? Una pareja encantadora, como vuestra casa. Un hogar de lo más respetable. Me dijeron que, si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh, tenía que visitar a los Rana. Preguntamos a todo el mundo y todos dijeron exactamente lo mismo. Son muy amigables. Que hablan con cualquiera. ¿Con cualquiera? Pregunté. Con cualquiera, dijeron. Y fueron tan insistentes que tenía que comprobarlo en persona. Qué mono. Veréis, yo quería preveniros. ¿Prevenirnos? Pues sí. No sé si lo habéis oído, pero me he enterado de que hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que estas personas, estos terroristas, bueno, quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad. O incluso, hundir vuestra reputación. Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor. No. Bueno, me dejaríais a mí que os protegiera para garantizar vuestra reputación. Por favor, sí, Raimin. Vuestros deseos son órdenes. Me alegro de que estemos de acuerdo. Bien, no os entretengo más. Esto será solo un momento. Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos. ¡No! ¡Te matarán! Acabaré con Pagan. ¡Amita! ¡Encontré a Pagan! ¡Casi lo tengo! Podrías acabar con todo ahora. ¡José! Vale. ¡No, no, no! ¡No, no! Pon e. ¡Borderín! Bueno, lo llevo. Es mi regalo. Hola, AJ. ¿Me echabas de menos? Ay, seguro que sí. ¿Pagan? Acabo de matarte. No, acabas de cargarte a un doble algo alopecico bastante bueno. ¿Sabes cuánto dinero me costó hacerlo? Ni siquiera era asiático, por el amor de Dios. Era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que sale en los billetes? Da igual, lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo. Bueno, pues al menos quemo el cuerpo. ¿Qué? Bueno, pues, el entonces... No. ¿Vale? 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 ¡Vaya, por Dios! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, por Dios! 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 ¡Vaya, por Dios!